Ah, ya me terminé de dar mi rico baño para la fiesta de hoy. Y bueno, voy a vestirme. ¡Un rato más tarde! Listo, ya me terminé de vestir. Voy a preguntarle a Alfred si cómo va con las decoraciones y eso, si ya termino de decorar todo. Y... Ahorita llegan los invitados. Ah, Alfred. Hola, Ian, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Ya terminaste de decorar allá afuera en la azotea? Sí, de hecho no es azotea, acuérdate que es, este, ¿cómo es este balcón? Ah, sí, allá afuera, este, todas las decoraciones, como a la piscina, pues muy bien. Este, en media hora, este, vienen todos los invitados de su ciudad o tus familiares y eso. No sé quién va a llegar primero. Yo creo que Sebas o tu hermano, no sé. Bueno. Uff, ya estoy listo para la piscina. Pero bueno, solo es cuestión de tiempo de esperar. Y habrá algo de... 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 Te lo estoy listo. Media hora más. Eh... Ay, bueno. Solo me toca esperar a Sebas. Este programa está divertido. Ay, bueno. Tendré que decirle a la multitud de que Sebas viene en camino. Ah, bueno. Espero cómo reaccionarán. A ver, muchachos. Atención a todos. Quiero decirles que Sebas viene en camino, ¿ok? Ya Sebas está llegando porque Sebas me acaba de escribir, ¿ok? Oye, Alfred. No vas... No, no vas a bañarte en la piscina. Si tú también te puedes bañar. Estás libre. Oye, eres que... Quiero quedarme aquí cuidando la casa, atendiendo a más invitados que posiblemente van a llegar. Y también quiero atender a Sebas que... De hecho, yo creo que ya está llegando. Así que, bueno. Prefiero quedarme aquí. No, gracias. Prefiero quedarme aquí. Cualquier día puedo ir a la piscina igual. Ah, bueno. Alfred, te respeto tu decisión. Pero, oye. A ver si... A ver si... Te digo que mejor disfrute de tu trabajo. Digo, que disfrute de tu vida, Alfred. Porque... Ah, ya llegó Sebas. Uy, Sebas. Ah, hola. Hola, Sebas. Pasa. Los invitados ya están allá. Por el momento fuiste el último en llegar. Hola, Ian. No, Ian, traguenme como mundo. Sebas. Buenas. Llegó Sebas. Sebas, si quieres ponerte un chapuzón o algo, no sé. Aquí hay cosas para hacer. Oh, hola, Sebas. Soy yo de Sirudown. Casi todos los que estamos aquí de Sirudown y otros de la familia de Ian. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Yey. Yey. ¡Epa! ¡Ah, y una cosa! Celebremos que Ronnie ha arrestado a todos los corruptos de la asamblea. ¡Celeben un aplauso, por favor! ¡Vayan a tirarse a la piscina! ¡Disfrútenme de esta fiesta! ¡Es una celebración por todo esto que está pasando! ¡Vayan a tirarse a la piscina! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué frecuente está el agua! ¡Déjame ver a Antonella! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ja! ¿Cómo estás? ¿Estoy jugando con... 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 ¿Cómo es? ¿Este Antonella? ¡Sí! ¡Estoy jugando con Antonella! ¡Estoy ahí atiendo mucho! ¡Ah! ¡Mira todos los invitados que hay ahí, celebrando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mamá! ¿Estás allí? ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Estás tomando sol? ¡Sí, hijo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, sobrino! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¡Bueno, se vas! ¡Si necesitas algo, díselo a Alfred o a mí! ¡Chao! ¡Bueno, muchachos! ¡A ver! ¡Quiero que todos me presten atención! ¡Vayan a verme allá! ¡El comedor que está por aquí! ¡A ver, muchachos! ¡Tengo algo que decirles! ¡Que básicamente! ¡Este! ¡Haremos un reto! ¡Y le daré a cualquiera de ustedes! ¡Este! ¡Como es! ¡20.000 dólares! ¡A que se termine de tomar un shot de... digo, qué sé decir, toda esta botella de tequila! ¡Son 20.000 dólares en juego! ¡Así que quiero que levanten la mano! ¡Quién quiere participar en este reto! ¡Uy! ¡Muchos levantaron la mano! ¡Ah! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Tengo haces de ver a mi tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y una cosa nueva! ¡Este es parte de Sebas! No sé si les alegraría mucho esta noticia porque es algo personal de Sebas Pero Sebas es algo que hay que celebrar Porque Sebas, hace de mucho tiempo, el papá de Sebas Este... no ha visto a Sebas Entonces, hoy, sí, hoy Digo, no, o sea Esta semana, él va a venir a ver ¿Ah? Digo, mañana va a ver a Sebas Así que por favor, celebre, por favor Porque de tanto tiempo Por favor, un padre e hijo se van a reencontrar Y pasarán un buen momento en familia Así que quiero que celebre por Sebas Después de unas cuantas horas Ya se había acabado la fiesta Así que Ian se fue a dormir Me voy a ir Ah, Sebas Sebas Chao, Sebas Sí Ahí, güey, ahí Chao ¿De qué periós, Sebas? Ah, es que Antoneva está ahí porque acabo de secar Entonces ya está aburrida Y quiere jugar con los juguetes Antoneva ¿Cómo la pasaste? Sí, muy bien Quiero volver a hacer una fiesta con mis amigos Ahí en la piscina Es que estuvo divertido Bueno, ya es hora de dormir Y voy a jugar un poco con mis amigos Me acuesto a dormir A ver a mi Y me acuesto a dormir A ver mil kibú en la tele Ok, Antoneva Duerme con los angelitos ¿Sí? ¿Se ve todavía no se ha ido? Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué me seas? ¿Qué me seas? Ah, sí, puedes ir allá Si quieres puedes ir ahí arriba Darte un chapunzón Hola, tío La barbi canadera La barbi canadera Que chorrea A mil kibú Otra 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 Bueno, voy a dormir No, voy a dormir No, voy a dormir No 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 Gracias por ver el video.